En una tarde con mucho sol, también con mucho viento y frío sobre Vicuña Maquina, San Martín igualó de local con la Juve 2 a 2. San Martín formó con Borgoñone, Ferraro, Gómez, Ferreros, Gómez, Lazo, Romero de Michelli, Alcaraz, Bea y Sarrea. Los suplentes, Gómez, Pedro, Molina, Ricardo, Polanco, Enzo, Arias, Nicolás y Castelo, Diego. La visita ingresó al campo de juego con Mojio en el Arco, Magallanes, Iso, Ruchi, Pereira, Mansilla, Arce, Álvarez, Gigena, Silva y Ferreira. Los suplentes de la Juve, Millón, Alejandro, Torres, Federico, Ortolano, Jorge y Barroso, Oscar. Al primer minuto de juego se fue expulsado Ruchi y Joaquín por una fuerte falta hacia el jugador de San Martín, el piperito Bea. Se puso en ventaja el equipo visitante a los 19 minutos del primer tiempo con gol de Álvarez Juan. En el segundo tiempo San Martín salió a buscar el empate con pocas ideas, pero tratando de pechar al equipo de la Juve ya que había formado dos líneas de cuatro y consiguió el empate a los 36 minutos del segundo tiempo a través de Hugo Ferraro. Pasaron solamente dos minutos y nuevamente la Juve se pone en ventaja a los 38 minutos del segundo tiempo por intermedio de Gigena Germán. Y cuando el partido estaba ya por finalizar prácticamente Bea, el piperito, logró el empate definitivo para este partido. De esta manera San Martín sacó un punto de local, seguramente los jugadores y el cuerpo técnico buscaban las tres unidades, no se pudo dar y queda una semana muy especial para San Martín, teniendo en cuenta que el próximo domingo se juega el clásico nuevamente aquí en Vicuña Maquina. Buen marco de público, el viento muy fuerte sobre el estadio del Club Atlético San Martín, finalizó el partido, reiteramos entonces, San Martín 2, la Juve 2. También tuvimos la posibilidad de dialogar con Angelito Romero, uno de los jugadores del Club Atlético San Martín, que nos habló un poco, haciendo un resumen del partido y lo que se viene en la próxima semana, teniendo en cuenta el clásico del domingo. ¿Cómo viste el partido? Si bien apenas comienza el partido queda con un hombre menos la visita, San Martín de a poco trató de llegar y lo mejor se vio sobre lo último, ¿no? Sí, creo que dentro de esa desesperación por tratar de conseguir los tres puntos, cometimos errores que nos pusimos en desventaja dos veces y aún así seguimos tratando de buscar los tres puntos, pero lamentablemente hoy perdimos dos puntos muy importantes que eran para nosotros. Bueno, fue, creo que un contenido muy especial, la expulsión apenas comenzó el partido, ¿no? Sí, creo que no supimos aprovechar ese hombre de más prácticamente todo un partido. Son errores que no tenemos que volver a cometer para así poder conseguir el objetivo que tenemos todos. Y se viene una semana muy especial, Ángel. Sí, creo que el clásico es una semana muy especial para todo el pueblo, creo que uno lo vive de otra manera, creo que no importa cómo llegan los dos equipos, sino cómo se levanten el día domingo para brindarle lo mejor para el espectáculo. Bueno, el no perder, sacar un punto lo mantiene ahí a la expectativa San Martín. Sí, creo que seguimos ahí con chances matemáticas. Quedan tres finales donde necesitamos ganar los tres y esperar algunos resultados para ver si podemos lograr el objetivo que es entrar en el octogonal. Físicamente, ¿cómo estás? No, físicamente creo que el grupo se encuentra bien, por ahí en una posición que no es acostumbrado para mí, pero tratamos de brindar lo mejor para el equipo. Ángel, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.